Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos a otra carrerita más de Grandefauto con suscriptores, como siempre, la creo en la descripción. Empieza a ver ya poquitos huecos. Y bueno, vamos a darle, la verdad que lo he visto, había por ahí un looping de estos todo épico y digo, esto lo tengo que jugar yo con la gente. He puesto una vuelta más para disfrutar un poquito más, así que vamos a darle cañita. Lo he puesto con contacto, se supone que, evidentemente, estaba claro que iba a pasar esto y vas cuando salgo de los primeros. Pero sí, he querido poner algo porque ya que salía ahí, pues digo, peca, vamos a darle un par de vueltas más. Para ver si podemos, por lo menos, de alguna manera... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Madre mía, esto del contacto. Vamos a empezar, si se empieza a alargar esto un poco, las colas de la gente estaría bastante mejor. Dime que lo pillo, o sea, me jodería bastante no pillarlo. Madre mía, del verbo divino, tío. O sea, increíble, vamos a hacer la vuelta esta, así, en plan, todo un flyer. ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Vamos, Pokercini! Que no te... ¡Uy, Dios mío! ¿Vale? ¿Bien? Por lo menos se van quedando por detrás, es lo importante. Aunque el tema del contacto creo que no lo he hecho muy bien, porque nos vamos a linchar a hostias de una manera muy parda. ¡Ojo que voy! ¡Vamos a ello! ¡Vamos! Bueno, ya sabéis que para uniros, pues, directamente soy yo quien os invita cuando voy a echarme una partidita. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora viene lo bueno! ¡Vamos! ¡Dios! ¡What the fuck! Además, caigo de pie. La épica, tío. O sea, increíble, increíble. ¿Cómo vamos? Segundo. Sí, tengo además el primero aquí al lado, a medio metro. A por ti voy, pequeño Toby. He puesto que haya también rebufo, o sea, porque es que si no el primero normalmente va a ser el que gane, porque vas a correr prácticamente lo mismo. Dios, y saltamos por encima. ¡Qué preciosidad! Todavía no hemos dado una vuelta, creo recordar. O sea, por aquí no hemos pasado todavía, así que la partida va a ser larga. Igual que me estáis viendo ahora mismo aquí, puede pasar de todo. ¡Ojo que voy! ¡Hola! Villa. Bueno, Villa, suscriptor bastante activo en la crew, porque ya estuvo el otro día en otro vídeo. Pero bueno, esta vez no vas a ganar tú, Villa. Esta vez no vas a ganar tú, amigo mío. Esta vez vamos a limpiar... ¡Oh, otra vez! Ahí voy. Me lo he saltado. Ah, no, no. No me lo he saltado. Hay que reiniciar. Vamos, vamos, rápido, 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 rápido. Dime que se estampa, dime que se estampa, dime que no lo pasa, por favor. No me puede pasar esto a mí. Vamos, solo tengo que coger el punto, nada más. Solamente tengo que coger el punto, nada más. Lo hemos cogido. Vuelta 2 de 3, perfecto. Nos queda una vuelta. Villa por delante, no puede ser Villa, espérame. Wait me, es para un vídeo. Tengo que triunfar. Tengo que salir ganando para que guste más. ¡No! Me va a ganar, tío, me va a ganar. Voy a intentarlo hacer todo lo perfecto que pueda, pero hay un límite. Esto es que, si se pudiera apurar de alguna manera. Vamos. Vamos, pequeño. ¡No! Bueno, adentro lo malo. No, es que no lo pillo, no lo pillo. O tiene un fail o no lo voy a pillar. Vamos. Venga. Vamos a apurar bastante. Vamos a apurar bastante. No me conformo con el segundo puesto. Más rápido yo no puedo ir. Más rápido, chicos, yo no puedo ir. Y está llegando ya al giro este torrando. Vamos, pequeño. Voy folladísimo. Bueno, hostia. Me lo tenía que haber comido. Voy folladísimo. Las vueltas. Ahí estamos. Vamos. Tío, que lo he hecho perfecto esta última vuelta. No me lo merezco. No me lo merezco, tío. No me lo merezco. No me lo merezco. ¿Por qué? ¿Por qué? Gira. No te comas el este. No. No. Gira. Salta. Bop. No. ¿Dónde vas? No, tío. No puede ser. Bueno, igualmente. A ver, el segundo puesto está bastante guay. Pero, coño. ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí y no ser el primero? Si es que me han empotrado de primeras varias veces. No hay excusa. Me ha ganado. Me ha ganado. Vamos a admitirlo. No sé cuántos puntos quedan. Sé que quedan muy pocos porque esto ya era prácticamente línea de meta. Pero no queda la vuelta 3 de 3, estoy pensando. Creo que queda la vuelta 3 de 3, chicos. Creo que todavía queda la vuelta 3 de 3. No vamos a darlo por perdido todavía. Y vamos a intentar hacer esa última vuelta. Ahí está. Vamos a intentar dar esta última vuelta como nunca la hemos dado. Vamos a, por lo menos, batir el récord de vuelta. Tener el mejor tiempo de vuelta. Y a ver si sale algo decente. Vamos a por él. Buena curva. ¿Se ha estampado? Dime que es él. Bueno, ahora mismo entra en tráfico, como se dice en la fórmula 1. No. No. Dime que llegas. Dime que llegas, pequeñín. Sí. Entra en tráfico. Así que puede ser que o él o yo tengamos problemas. Uno de los dos. De todos modos, yo veo por aquí coches saltando por todos los lados. Y a él no lo veo en el mapa. Sí, me saca bastante, tío. O sea, cada vez me saca un poco más. El muy guarro no está cometiendo muchos fallos. Así que tiene pinta de que esto no, 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 vamos. No tiene buena pinta. No tiene ningún tipo de buena pinta. Vamos para la izquierda. Esta curva se podía hacer a tope porque ahora venía lo épico. Me lo podría llevar por delante, pero no. Vamos a intentar ganarle como debe ser. Ahí voy. Da vueltas, querido. Venga, otra vuelta más. ¿Por qué no? Uf. Casi caigo fuera. Pues ha tenido algún tipo de problema porque lo tengo delante. Lo tengo delante. Ay, Dios mío. Que voy a acabar levantado del asiento. Vamos. Vamos, pequeño. No, tú no me des. Tú no me des, por favor. Vamos. Lo tengo delante. Lo tengo delante. Lo tengo delante. Maldito villa. Ven aquí. Te voy a pillar. O sea, te voy a pillar. Si hace falta que te empotre, te empotro. ¿Cuánto queda? Dios, que lo tenemos. Vamos, chicos. Nos levantamos del asiento todos. No puedo acelerar mucho porque me lo voy a comer. No, tío. No, ¿por qué no aceleré más? Le tenía el rebufo. Pensaba que lo acababa ahí. Dios mío, qué fail más grande, por favor. Segunda posición, chicos. Espero, como siempre, que os haya gustado. Like es de agradecer, como siempre. Y nada más que decir. Un saludito. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. No. 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 Gracias.